Woh! 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 El aprendice, me parece que no aprendiste Y te arranco el apéndice, ya perdiste che Me parece que no entendiste el level que te doy acá Que es elemental, anotar Feliz acá no hay chiste, a ver dice el aprendivo Y vos de eso que entendiste, decímelo a mi Que por allá estoy rapeando y lo descarto Viene de Beverly Hills y el Carton Por allá, estamos diciéndole chiste, na Estamos rapeándole exacto Haciendo lo que haga falta sin estar falto Nunca, no me interpongo, con mi criterio Lo suelto, me parece que es lo más serio Lo más bueno, si querés decirle lo mejor Si querés decir que me falta ponerle un poco de carbón al motor Pero sabés que puedo hacerlo Así que próximamente haciéndolo lo ¡Tiempo! Con la vuelta ¡Un beat! Aguanta, perro La cabeza, ¿no? no me molete por haber rapeado mal y de la segunda escupirle al tapete, siempre cuete lo que cuete, si ve o que bajo por allá no me interesa, vení de mi mente esos huésped de que escupo mierda que la verdad lo posible es que... Cambio... Grown Tree te ta que arde, y vos estás igual al traidor de The Rider, a ver quien va a matar a la mamá de CJ, nadie, no te corta, yo no soy Carton, porque no se me escapa la y es más, si yo fuese de Belén, yo tendría más estilo del que tiene jazz, por eso el saludo para atrás, yo no sé si lo captás, o la serie no mirás, como quiera que sea, yo te la doy papá, de acá no te escapás, de eso se trata, yo de retratar Jurado a la cuenta de 3, 2, 1, ganado Joaquín